Hola, yo soy Daniel de Alba de Highview Solutions. Highview Solutions es un socio premier de Google en México. Hoy estaremos platicando Jacobo López y yo. Jacobo es un ingeniero y representante de ventas de Recaptcha para las empresas. Recaptcha para las empresas es un conjunto de herramientas muy útiles que te ayudarán a ti y a tu negocio a protegerse de fraudes online. Cualquier negocio que tenga presencia online es susceptible a ser víctima de este tipo de fraudes. Pero abordemos un poco más sobre la definición de un fraude. ¿Qué es un fraude online? Un fraude online es cuando personas malintencionadas que utilizan internet o software hacen envíos de información falsa o esconden información para obtener dinero, datos, u otro tipo de recursos de sus víctimas. Bueno, ¿a quién va dirigida esta presentación? Esta presentación va dirigida a público que sea tomador de decisiones en la empresa, a desarrolladores web. Más en concreto, vamos dirigidos a empresas que tengan visitas de 750 mil personas al mes en su portal web. Estaremos abordando temas relacionados a la versión de pago de Recaptcha. Este es un servicio empresarial. Y bueno, les vamos a platicar más a detalle sobre los fraudes más comunes. Adelante, Jacobo. Gracias, Daniel. Gracias por la introducción también. Bueno, para defender a tu empresa de los fraudes online y tener los de mayor impacto específicamente, tenemos a OWASP, de las siglas en inglés, de Open Web Application Security Project, que es una organización sin fines de lucro que trabaja para mejorar la seguridad de software. Y esta es una lista de los fraudes online más comunes. Creo que los ataques más comunes son la creación masiva de cuentas. Creación masiva de cuentas falsas que serán utilizadas con fines fraudulentos, específicamente en sitios web. Robo de identidad, algo que también es muy común. El uso masivo de bots para validar y acceder al sitio con datos y contraseñas robadas. La manipulación de datos, el uso iterativo de clics, solicitudes de páginas y envío de formularios, que alteran las métricas también de tu sitio web y eso te afecta mucho también. Incluso para el uso de recursos de un servidor, eso te puede llegar a afectar. Carding. Múltiples intentos a cargos de tarjetas de crédito. Esta información que pudo haber sido robada anteriormente y se filtra en internet, entonces hacen uso de estas listas de tarjetas de crédito para hacer los cargos. Y la restricción de inventario, que es la falta de stock debido a intentos de compra, cuyo pago jamás se realiza en las páginas web también. Así es. Pues también estaremos platicando sobre la evolución de ReCAPTCHA. Muchas gracias, Jacobo. Bueno, pues creo que todo el mundo está familiarizado con lo que es ReCAPTCHA. Si observan muy bien, en algún momento alguno de nosotros ha interactuado con ReCAPTCHA. ReCAPTCHA empezó en su primera versión siendo este cuadro en el que uno tenía que verificar el texto que estaba escrito. Gracias a esta primera versión de ReCAPTCHA, logramos, o bueno, Google logró entrenar inteligencia artificial para reconocer textos. Después de esa primera versión, pasamos a la segunda versión en la que apareció un widget en el que el usuario tenía que interactuar e identificar objetos que están en Google Maps, como, por ejemplo, identificar un camión, identificar semáforos. Seguramente en algún momento alguno de ustedes ha interactuado con este tipo de widget en algún sitio. Y, bueno, llegamos a la versión de ReCAPTCHA en su versión 3, que fue lanzada en 2018. En esta nueva versión de ReCAPTCHA no hay interacción con el usuario, por lo cual es muy amigable con la experiencia de uso en la página. Es muy amigable con el UX. En esta tercera versión, en vez de interactuar con ReCAPTCHA, es que analiza el comportamiento del usuario y le asigna una calificación que va del 0 al 1, de acuerdo a las posibilidades. Arriba del 70%, arriba del 0.7, es muy probable que el usuario se trate de un humano. Y por debajo del 0.6, es muy probable que la interacción sea de algún bot o algún servicio automatizado. Bueno, gracias a esta tercera versión de ReCAPTCHA, podemos hacer dos cosas. La primera es recibir un informe detallado con información sobre las 10 acciones más importantes de los usuarios en la consola de administración. Y, bueno, también ReCAPTCHA te muestra un análisis del riesgo adaptándose al contexto de la acción. Esto ayuda a dejar en claro cuál es el problema y qué es lo que se necesita hacer más adelante para solucionarlo. Y, bueno, en resumen, esta versión 3 de ReCAPTCHA es muy amigable con los usuarios, tiene un análisis adaptativo de riesgos y también ofrece acciones para contrarrestar acciones maliciosas en el sitio. Nosotros estamos vendiendo la versión para las empresas. Este es un servicio muy personalizado, permite a las empresas tomar acciones más allá de lo normal, permite la personalización. Y, bueno, lo estaremos platicando más adelante. Como pueden ver en este cuadro comparativo, pueden observar las funcionalidades principales que tiene ReCAPTCHA a comparación de la versión de ReCAPTCHA para las empresas. Existen tres funcionalidades muy importantes que harán la diferencia entre estos dos servicios. Estas funcionalidades clave solamente estarán disponibles para la versión empresarial de ReCAPTCHA. A continuación, les proporcionaremos más información sobre estos planes más adelante en la presentación. Adelante, Jacobo. Perfecto, sí, gracias. En cuanto a la puntuación de riesgo mejorada, esto ayuda a identificar los informes basándose en una evaluación si las interacciones de los usuarios en el sitio web son legítimas o sospechosas. Entonces, eso nos ayudará a recibir el informe basado en las interacciones de los usuarios. Un puntaje bajo quiere decir que existe poca confianza sobre ese usuario. Es potencialmente un bot, no es una persona humana la que está haciendo el inicio de sesión. Una puntuación alta quiere decir que hay una gran confianza en que el usuario es un humano. Así que mientras más alta sea la puntuación, el nivel de confianza garantiza de que es un inicio de sesión o una visita legítima a un usuario. Los puntajes de riesgo son calculados usando modelos de Machine Learning basados en patrones de comportamiento. Así que la misma interacción de tus usuarios o visitantes en tu sitio web va a ir con el tiempo aprendiendo y ayudando a Machine Learning para que identifique ese puntaje de riesgo. En la versión básica tiene cuatro puntajes que van de la escala del 0 al 1. Y los planes de pago para empresas tienen un puntaje más desglosado, es algo un poco más específico. Esto te permite, o le permite a las empresas con alto volumen de tráfico, poder interpretar y tomar mejores decisiones. Oye, Jacobo, y una duda. ¿Puede un usuario recibir este mismo puntaje en sitios diferentes que estén implementando esta tecnología? No, no pueden recibir el mismo puntaje. Recapture utiliza información del tráfico en el sitio web. Esto quiere decir que cada instalación de Recapture es totalmente independiente, así que no va a compartir ningún tipo de interacción o modelos de patrón del mismo usuario en otro sitio. Ok, muchas gracias. Bueno, siguiendo con ajustes de riesgo y la API de anotación, esta característica es muy importante para una empresa que busca usar Recapture a medida que resuelva necesidades específicas también. Por ejemplo, tú conoces a un usuario fiable que recibió apuntación baja. Sin embargo, es un usuario verificado real. Puedes enviar esta información, la vuelta a Google e incluir a este usuario junto con un comportamiento en una lista de confianza. Así que eso te va a ayudar también a mejorar DMC. Oye, Jacobo, y también puedes hacer como una excepción, puedes también, o sea, hacerlo contrario. ¿Puedes agregar a un usuario en una lista de fraude aunque haya, aunque obtenga una puntuación muy alta? Sí, puedes usar la capacidad de anotación y es algo común, así que también se puede hacer lo contrario, puedes hacerlo de forma contraria. Ok. Excelente. Bueno, y retomando acá, Recapture para empresas y múltiples factores de autenticación. He creado usando como base la experiencia de Google al proteger a miles de millones de usuarios y sus cuentas ya con las cuentas de Gmail. Es compatible con verificación SMS y por correo también por email. Es usado comúnmente cuando las características de puntuación devuelven datos no concluyentes. Así que es algo que no es tan determinado como para decir que la puntuación fue baja, digamos un 0.4, un 0.7. De esta forma, Recapture puede asegurarse de que el usuario es una persona o un bot. Los dos pasos de verificación permitirán verificar esa información al final. ¿Y cómo puede iniciar un usuario esta autentificación? Pues esto puede ser configurado para iniciarse cuando el rango de puntuación no es concluyente. El mejor ejemplo es cuando la puntuación es menor de 7. Si la puntuación es menor de 0.7, en la puntuación de riesgo, entonces se puede iniciar esa verificación de múltiples pasos. Ok. Bueno, y tenemos Recapture para empresas, características adicionales. Junto a las características adicionales tenemos la prevención del secuestro de cuentas, creación de cuentas falsas y robo de credenciales, que es algo muy común. Se integra en las páginas de inicio de sesión y registro. Proporciona códigos específicos en los dispositivos. Los nuevos usuarios también. Protección de pagos. Previene el carding, que es algo que platicábamos ya. Es el cargo, cargos múltiples a una tarjeta que ha sido filtrada en la web, que ha sido robada. Payment Intelligence en el futuro. Integrando las páginas de pago. Proporciona también una calificación de fraude similar a la calificación que proporciona Recapture. La versión consumer. Vigila también el modelo mediante los datos de contracargos. Y en la detección de filtración de contraseñas, pues, te proporciona protección a los clientes que han sido víctimas de filtraciones de información también. Ayuda a reducir el carding y los contracargos. ¿Cuáles son los precios de Recapture para las empresas? Cualquier organización puede usar Recapture para las empresas hasta un millón de tareas por mes. Esto es una llamada al API, al motor de Recapture, cada tarea. El precio es de un dólar por cada mil llamadas de la API. Y hay descuentos disponibles también para clientes que tengan o están interesados en Google Cloud de contrato extendido únicamente. No en un plan flexible. Un analista de negocios de Hyview puede asesorar con el presupuesto y el caso de negocio si usted quiere explorar el uso de Recapture para su organización también. Excelente. Perfecto. Y en cuanto a Recapture y Hyview Solutions, los servicios de Hyview en Recapture para clientes empresariales. Tenemos nuestra forma de trabajo que es soporte, tenemos maneja de cuenta y servicios profesionales también. Dentro del soporte incluimos soporte técnico con un Cloud Engineer. Es el primer contacto del soporte. Planes de soporte complementario para clientes con soporte de GCP y el soporte de SLA también, el tiempo de respuesta. En cuanto al manejo de cuenta, tenemos revisiones programadas del negocio. Hay monitoreo proactivo de gastos, planeación y manejo de renovaciones de contrato, revisiones de correcta implementación y revisión de nuevas características también. A medida que Google libera nuevas características. Dentro de nuestros servicios profesionales, las implementaciones, lanzamientos de nuevos proyectos, mejora de Recapture Enterprise, expansión de caso de uso en caso de que necesite haber una expansión por el tráfico. Revisión profunda de la seguridad del sitio, apoyo del equipo de Recapture Enterprise en grandes proyectos y en medio día de un workshop de Recapture Enterprise con Hyview, el cliente y el Customer Engineer. Excelente, pues esta es toda la información acerca de Recapture. Si tienen alguna duda, no duden en contactarnos. Te agradezco muchísimo, Jacobo, por toda esta información. Estaremos en contacto y estamos esperando a que se acerquen para conocer más sobre nuestros productos. Hasta luego. Hasta luego, cuídate. Adiós. Gracias por ver el video.